el bajo eléctrico es un instrumento de cuerda con una construcción y apariencia derivados de la guitarra eléctrica pero con sus características sonoras y su tesitura completamente diferente y es que realmente es una evolución del contrabajo su padre pero en una versión eléctrica desde su creación en la década de los 50 el bajo de cuatro cuerdas ha adquirido popularidad y progresivamente reemplazado al contrabajo y ganándose su lugar como el instrumento que se ocupa de las frecuencias graves de la música formando así una parte fundamental de gran cantidad de géneros en el siglo 20 y 21 y es que el bajo eléctrico junto con el bombo de la batería es lo que crea principalmente la base rítmica de una canción o de la mayoría de canciones y el género regional mexicano no se salva de este instrumento a pesar de contar con otros instrumentos que pueden cumplir esta función como lo sería la tuba el tololoche que es una variación del contrabajo o el guitarrón en mariachi a pesar de esto el bajo sigue siendo el favorito para muchas agrupaciones al día de hoy en esta ocasión vamos a comparar el sonido de estos dos bajos los dos son modelos jazz bass defender uno de cuatro cuerdas pasivo y otro de cinco cuerdas activo próximamente en el canal haremos una comparación entre lo que es el bajo pasivo y el bajo activo en otro vídeo a simple vista puede que la diferencia sea solo una cuerda pero así como una guitarra de 12 cuerdas y una de 6 tiene algunas cosas que hacen que los músicos se peleen por cuál es mejor o por cuál pueda tener mejor sonido que sonido de los músicos se peleen por el canal haremos una canción o por cuál es mejor que la Gracias por ver el video. 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 Y para tener más comodidad sobre todo. También tenemos que tienen las cuerdas un poco más separado. Esto lo puedes ver tú como ventaja o como desventaja. Ya sea qué estilo de tocar tengas. También es que es mucho más fácil poder aplicar técnicas como el slab. O poder chicotearlo como sería el toluloche. Aunque claro que en cualquier bajo es posible. Pero yo siento que en el bajo de cuatro cuerdas es más sencillo. Otra ventaja es que pues pesa menos. Al tener un mango más delgado y tener que tener menos cuerpo. Eso le resta peso y es un bajo mucho más liviano. Que es más cómodo a la hora de estar tocando varias horas. Que lo tengas que estar cargando. El sonido pues a mi parecer o al menos en este bajo. Es un poco más delgado. Podríamos decirlo así. Un poco más hueco. No con tanto grave. No tan lleno. Pero sí con un poco más de patada. Como que suena. Bueno al menos no sé si lo vayan a notar. Pero este bajo de cuatro cuerdas. No sé si es por ser pasivo. O por el modelo. Pero sí tiene un poco más de patada. ¡Suscríbete al canal! 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 de cinco cuerdas que en un bajo de cuatro también si tú vienes de tocar la guitarra a pasarte un bajo de cinco cuerdas te va a ser un poco más confuso que cambian el orden de las cuerdas ahora la que antes era la última en la guitarra pues ya no es la última en el bajo también tenemos la desventaja de que por ser más grandes suelen ser más pesados y pues al tener esta quinta cuerda que es más gruesa aún que la última del bajo de cuatro cuerdas tienes que tener mucho tacto y sensibilidad a la hora de tocarla ya que es un poco más complicado hacerla sonar bien o más bien es más fácil que suene mal y pues aquí les dejo algunos vídeos de comparación espero que les gusten en esta ocasión me acompañó con el acordeón mi compa Efraín Levario ahí espero que les guste hicimos algo ahí medio improvisado ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!